cómo están mis amigos suscribirse activar las notificaciones comentar la like compartir porque miami se prepara para lanzar su propia cripto moneda así como ya lo están escuchando en vez de ponerse como un stock market en la bolsa de valores como ciudad ella lanzará su propia cripto moneda señores y señores se llamará miami point miami point la moneda permitirá a los inversores ganar recompensas mientras apoyan a la ciudad según el equipo detrás del proyecto señoras y señores esto es una noticia fresquecita fresquecita porque ya va a salir en breve la propia cripto moneda de miami miami point se lanzará mañana 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 la cripto moneda esencialmente permitir a las personas invertir en miami comprando la moneda entiéndase que usted en vez de invertir en una compañía como el stock market la compañía detrás del proyecto de miami viene invirtiendo en la ciudad de miami a través de la cripto moneda miami lanzará su propia cripto moneda miami con que se utilizará para financiar proyectos de infraestructura y eventos en la ciudad la idea es para que la gente vaya a apoyar a miami por la compra o por la minería miami coin y los fondos serán desviados a la tesorería de la ciudad señores esto es un proyecto súper mega ambiciosos señoras y señores tiene su propia página cirico y se va a llamar también miren aquí esa es la original tengan mucho cuidado porque en coin market cap este es la original miren miami con que tienen como unos colorcito más o menos pero si usted busca miami aparece otra tenga mucho cuidado porque allí no pierden tiempo los tiguerones miren la quieta con contrato y todo y si vamos y chequeamos el contrato apuesto que ya hay gente invirtiendo en esa estafa pero vamos a continuar con la original que es esta miami coin vean el símbolo como es porque esto está que arde miami con será el primer cirico y lanzado cirico en es un proyecto que permite a la persona invertir en una ciudad comprando sus toques trabaja con los gobiernos locales para que quienes inviertan serán recompensados en bitcoin o stacks lo stacks significa stack de dinero la criptomodera nativa del protocolo del mismo nombre que se utiliza para construir cosas en la cadena de blog que es de bitcoin miami con proporcionará un flujo continuo de ingresos criptográficos para la ciudad al mismo tiempo que genera rendimiento stx y btc para los titulares de miami coin se lee en el sitio web de cirico en stx una moneda que producirá el btc ya lo conocen bitcoin los gobiernos de las ciudades pueden adoptar bitcoin si la quito monedas más rápido que las naciones el alcalde de miami francis suárez está experimentado con escrito moneda para darle miami una tesorería que rinda bitcoin también en un cita de twitter dijo miami coin puede ser extraída o comprada por personas que quieran apoyar a magic city y obtener rendimiento criptográfico con el protocolo stacks magic city así que le están llamando a miami y supuestamente no sé qué es lo que pasa quieren cambiar el son el nombre de la ciudad del sol ahora miami sea magic city nadie sabe miami coin también beneficia a los titulares al permitirles apilar y obtener rendimiento a través del protocolo stacks cualquiera puede extraer miami coin u otras cirico en cuando se publique todavía la moneda no ha salido señoras y señores así que no se dejen engañar esto hay un proyecto que se llama cirico en que ya vamos a ir a su página en tan solo segundo vamos a leer primero la información oficial de la ciudad y después de cirico en el proyecto detrás de todo esto si el proyecto despega y se vuelve popular por más personas que lo tengan los inversores podrán generar bitcoin de forma pasiva simplemente por proceder la miami coin esto se debe a que miami coin se basa en stacks un proyecto descifrado que permite a los usuarios bloquear sus tokens y generar recompensas para mantener el sistema funcionando a medida que se extraen más monedas una parte se deposita en una billetera para que el gobierno local la use en lo que quiera por ejemplo infraestructura en otro punto el alcalde de miami amigable con la cripto moneda francis suárez ha dicho que quiere hacer de miami el centro de referencia para las nuevas empresas tecnológicas y cripto incluso ha invitado a miembros chinos de bitcoin a la ciudad de florida llamó a miami la capital mundial del bitcoin después que la ciudad en conjunto en junio fuera de la sede de bitcoin 2021 una conferencia de bitcoin de dos días suárez le dijo a la semana pasada fox business que la ciudad de miami podría terminar ganando millones de dólares como resultado de la popularidad de miami coin es como un bitcoin y está en el protocolo blockchain por lo que cada vez que se extrae esa moneda un porcentaje de la moneda en virtud de la programación va a la ciudad de miami dijo con el contrato inteligente todo aquel que está allá afuera entienda que ese es el contrato inteligente que fue basada durante la blogs en de esa moneda cada vez que se hacen transacciones se bifurca y le cae una parte a donde ellos manden dependiendo el contrato en este caso para la ciudad para el proyecto miami comien experimental y no se sabe si de hecho generará ingresos para la ciudad todavía cirico en dijo que miami comien o mía está disponible en ciertos intercambios confliables hasta la fecha a partir de mañana los intercambios exactos se anunciarán pronto según el sitio web de cirico y señores cirico es este sitio que es el proyecto detrás de cirico en señores de yo parece van a tener otro tipo también de moneda por ellos quieren expresarse como vamos a ver en español para todos ustedes extraiga a pile y apoya la ciudad mágica mientras ganan bitcoin mientras duerme miami con la primera cirico en el mercado construida para apoyar a magic city mientras recompensa a sus poseedores a través del protocolo stacks cómo conseguir miami con cómo funciona miami confusiones como stacks un protocolo que permite contratos inteligentes en la red de bitcoin cualquiera puede competir para minar miami coin enviando sus toques en stx a través del protocolo el 30% del stx reenviado de los mineros se dirige a una billetera reservada para miami y el 70% restante se puede apilar para producir stx y btc minería de cirico en cómo va a ser todo esto los cirico y se extraen enviando stx a un contrato inteligente de cirico es el protocolo stacks el ganador de cada recompensa de bloques se leccionará al azar ponderando por el total de stx gastado las cirico en son reclamadas por el minero ganador y luego puede apilarse para generar en general retornos en stx y btc puede tú alojar la manera para generar retornos sea tanto en stx que es el toque de gobernanza y el btc que es el bitcoin apilamiento de cirico en los ciricos se pueden bloquear en el protocolo stacks por un periodo de tiempo voluntario lo que genera stx como recompensa el stx recompensado por viene del 70% de los stx reenviados de los mineros de cirico en el stx producido se puede apilar aún más para producir btc ok miami con el primer cirico en comercializarse más información sobre miami con que es miami con señoras y señores miami con la primera cirico en que se comercializará y pronto estará disponible miami con es una criptomoneda impulsada por el protocolo stack que permite contratos de inteligencia en la red de bitcoin miami con es una forma en que las personas apoyan a magic city y hacen crecer sus tesoros de criptomoneda mientras obtienen rendimiento btc y 7x para ellos mismos miami con puede ser extraída o comprada por personas que quieren apoyar a magic city y obtener un rendimiento criptográfico del protocolo stacks miami con proporciona un flujo continuo de ingresos criptográficos para la ciudad al mismo tiempo que genera rendimiento stx btc para los titulares de miami con coño está bonito bonito ese proyecto todo el mundo de ganar ganar miami con puede ser extraída o comprada por personas que quieran apoyar a magic city y obtener un rendimiento criptográfico del protocolo stacks vuelve y lo repite la ciudad de miami puede optar para utilizar su creciente tesorería de criptomoneda para beneficiar a la ciudad y sus electores pensar en nuevos espacios públicos mejorar la infraestructura albergar eventos de la ciudad reclutar nuevas empresas y más señoras y señores esto está que al de próximamente vendrán también en san francisco señores en san francisco señores también tendrá wow con mi zoom y después va a tener votaciones sobre la marcha en qué ciudad quieren desarrollar también un chale pero dios mío que oye lo que viene es grande en este escrito mundo señoras y señores suscriban se activen las notificaciones porque esto está que al de mero que dice aquí la introducción los círicos tienen dos funciones principales minería y apilamiento o sea forming cualquiera puede competir para traer cirico enviando stx ok ya mientras más stx vamos a averiguar ese 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 con ese toque en averiguar como qué precio tienen que que toquen el stx todo vamos a ver vamos a ver el stx lo tenemos aquí ok mire lo tenemos aquí ok y por lo menos lo aquí miren cuál el toque hoy está bajando señoras y señores o sea que estaba cuando a 1.5 pero está a 1 con 3 la 9 de las siete días señores miren como nos entera de las cosas 1 1 con 1 o bueno me parece excelente porque con ese toque va a ser el toque de gobernanza para siri coin y miami coin señoras y señores ya esto va a estar que arde porque así tú tendrás la constancia vamos a leer esto para financiar finalizar el audio y el cirico en común tenemos cirico en cada vez que se lanza una cirico en una nueva ciudad la única forma de obtener fichas es minarlas ok no se emiten ni distribuyen cirico antes del inicio de la minería y el proceso de minería de cirico en se basa en el protocolo stax una red de código abierto que permite a los desarrolladores crear fácilmente aplicaciones descentralizadas y apps y contratos inteligentes sobre la capa de protocolo base de bitcoin cada vez que se lanza una nueva bitcoin como vemos con se necesita más de 20 carteras únicas para activar el proceso de minería del toque en una vez que esto sucede comienza una cuenta regresiva de 150 bloques lo que indica el inicio del proceso de minería de cirico en al final del periodo de cuenta regresiva a partir de allí cualquiera es elegible para participar en el proceso de minería de cirico en dentro de un bloque stacks es determinado quizá recompensado por sus contribuciones oye me parece súper mega interesante y minería de cirico en no hay requisito de hardware para extraer cirico en para extraer cirico en si compartir para acuñarla todo lo que necesita hacer es transferir token stacks al contrato inteligente de cirico en para un bloque determinado una vez que los mineros han presentado esta oferta de stx se seleccionará un ganador por esa ronda de confirmación de bloques mediante una función aleatoria verificable ponderada por la oferta de cada minero en relación con el volumen total de ofertas enviadas en este blog ok por ejemplo si alice envía 10 7 que el contrato y voy envía 37 que entonces alisimo tienen un 25% y un 75 por ciento de posibilidades de ganar y 5% de posibilidades de ganar la recompensa por ese bloque respectivamente hoy en pero está súper bien porque esto como una carrera con mayor token de gobernanza enviar ese de que encontrar inteligentes de stacks es una transferencia unidireccional a una vez que los toques en este que se envían al contrato se distribuyen de una de estas dos formas si hay personas que apilan cirico en 70 por ciento de la oferta vía a los stakers y el 30 la oferta en ella a la billetera custodia de la ciudad si nadie está apelando cirico entonces el 100% va a la oferta de la ciudad y las recompensas para garantizar la seguridad de la plataforma los mineros deben esperar una ventana de vencimiento de 100 bloques antes de poder reclamar su recompensa minera después de que pase esta ventana los mineros pueden reclamar sus recompensas en cualquier momento tenga en cuenta que la nueva cirico en se en realidad no se acuña hasta que los mineros las reclaman lo que significa que el suministro sólo aumentará una vez que los mineros reclamen sus recompensas al aprovechar la seguridad de bitcoin para impulsarlo creación de contratos inteligentes de ap cirico en se ofrece una forma segura e igualitaria de participar en el proceso de minería de cirico en y ganar recompensa creemos que el modelo que hemos establecido de recompensa simultáneamente a los mineros también y repone la billetera criptográfica de las ciudades participantes facilita que cualquier ayuda a validar las transacciones de cadenas y potenciar la red de cirico en señores esto va a estar que arde una ciudad con su moneda y después de allí viene san francisco esto está que arde señoras y señores suscríbanse a su canal de toque que siempre le traen los mejores cripto informaciones calientes para que usted la devore con los dedos y haga dinero con las manos señores esto es increíble acuérdense que compré 1500 toques de mis chivas y no fue listada en coinbase versus en plan como cerca granjero y la tron como ganar ingresos pasivos diariamente señoras sin más vengan a su canal que cripto que les espera bye bye chicos hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video.